En este mes, abriré los cielos y te mostraré mi poder. Tu oración estoy escuchando y tu bendición se está acercando. No es tiempo de tirar la toalla ni de retroceder. Ahora, estoy despejando tu camino y venciendo a tus enemigos para que camines sin detenerte y que nada ni nadie te pueda vencer. Hay un sueño en tu mente, un anhelo en tu alma, una necesidad muy grande en tu corazón. Necesitas un milagro poderoso que traiga de nuevo a tu vida y a tu familia esa tranquilidad que un día los llenó. No quiero que lo olvides. Tengo un plan para ti, para todos los que amas, para tus hijos, los que vivan lejos, aquellos que no ves por mucho tiempo y también por quienes aún viven en tu casa. La salvación y redención de mi sangre poderosa alcanzará a cada persona que amas. Tu oración no es en vano. Yo nunca te miento y siempre cumplo mi palabra. Tienes que empezar a tener una actitud de fe. No pases tus días dudando y dándole vueltas a tu cabeza y dudando si en verdad algún día vendrá la bendición prometida. El pesimismo te ciega la falta de fe te niega la sensibilidad de apreciar todas las cosas buenas que están delante de ti. Hay tantas bendiciones que ya te di. dame gracias por tu vida por tu maravillosa familia. Sí, ya sé que no son perfectos que fallan y no comparten a veces ni tus anhelos ni tus sueños pero así estabas tú también un día. Acuérdate de tus errores no para que te sientas culpable sino para que entiendas un poco a tus familiares y para que los perdones no guardes contra ellos rencor no acumules en una bolsa cada ofensa que te causen. Perdona y olvida siempre serán tus parientes si la relación con ellos se rompe también pueden detenerse muchas bendiciones. Si tú no tienes la culpa de sus actitudes perdona. Si eres tú quien ha causado alguna mala situación pide perdón. No tengas miedo y si no te quieren perdonar perdona una vez más que tu corazón se mantenga limpio de toda iniquidad. Este mes te quiero bendecir abundantemente y por tu familia voy a empezar. Trátalos con cariño en todo tiempo aunque ellos te respondan mal sigue adelante con fidelidad. creyendo en mi amor esperando mi provisión sin temor a obstáculos o aflicción espera con fe esta bendición. Dime ahora que me crees no te darás por vencido aunque creas que no has recibido mi respuesta no te detendrás hoy en el camino si algún obstáculo se atraviesa no agacharás tu cabeza ni mirarás al suelo no aceptarás insultos no te desanimarás por palabras necias recordarás quién eres hijo del todopoderoso lavado con la sangre del cordero de gran valor para tu padre celestial muy amado y apreciado en los cielos este eres tú así quiero que pienses que sientas a cada instante el respaldo de mi amor eterno yo soy tuyo tú eres mío vívelo créelo abre tu boca que yo la llenaré grandes bendiciones quiero proveerte quiero que confíes en mi amor y que creas con todo tu corazón que siempre estaré a tu lado para bendecirte y para sostenerte pasarás algunas pruebas tal vez por momentos te veas en dificultad pero no debes sentirte nunca inseguro del amor de tu padre celestial te estoy mirando estoy pendiente mi oído está siempre atento a todo lo que tengas que decirme a lo que quieres pedirme así te lo he prometido y mis promesas no mienten la lucha diaria por tu vida está en tu mente ahí el enemigo quiere sembrarte dudas emociones confusas temores infundados pero sobre todo quiere lograr que no confíes ni creas en todo el amor que te he dado te amé te amo y te amaré siempre busca y lee mi palabra con detenimiento que queden escritas como un sello en tu alma no lo olvides te amo no lo dudes te sigo amando no te sientas rechazado nunca te he menospreciado he hecho tantas cosas por ti y sé que no lo has olvidado estas palabras que hoy te digo no se apartarán de ti te acordarás cada día y de aquí en adelante al abrir tus ojos lo primero que harás es invocar mi nombre y darme gracias y darme gracias por la vida eres muy importante para mí por eso te bendeciré de una manera grande y diferente por eso sigue firme y adelante no te detengas por los chismes o las calumnias de la gente y para que no lo olvides te lo repito con cariño te amo mi amado hijito mi elegido mi niño te amo amén Música Música Gracias por ver el video